Brasil, Colombia y México volvieron a reclamar la divulgación transparente de los resultados electorales. Ellos parece que no se dan cuenta que están lidiando con una dictadura, ¿no? A mí me sabe esto, me da como que sentimientos encontrados. No sé si lo están haciendo de verdad, de buena fe o no. Pero bueno, hay algunos detalles en el comunicado que fue publicado en la Cancillería de Colombia, lo vi en la página oficial de la Cancillería de Colombia y está publicado en Infobae también. Vi que el comunicado dice que se publiquen las actas y los resultados desglosados por mesa de votación. Y esa acotación me gustó ahí porque eso, digamos que, es como diciéndole a Maduro, ok, pero no me falsifiques las actas, ¿eh? Sácame las actas y los resultados desglosados por mesa de votación, ¿ok? Eso están pidiendo los presidentes de los tres países, o sea, se reunieron virtualmente, según el comunicado, los cancilleres, o sea, los ministros de Relaciones Exteriores de los tres países, y pues le pidieron a Maduro en un comunicado público y oficial que entregue las actas y que declare al mundo pues el legítimo presidente, que el CNE lo declare, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues AMLO ha hecho unas declaraciones, y usted sabe que AMLO ya no es el presidente, pero, de México, pero está en funciones todavía hasta que hagan la toma de posesión en los próximos días de la nueva presidenta, que además parece peor que AMLO, si podía ser peor, ha invitado a Putin a la toma de posesión. Con eso te lo digo todo. Biden yo me imagino que no podrá ir, no sé. ¿Y la Kamala? No lo sé. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, pero AMLO ha hecho unas declaraciones con respecto a Venezuela y a las actas y a todo lo que está sucediendo. Yo quiero, por favor, que me ayuden, que compartan, que den un like. Miren esto aquí. Esto es lo que dijo AMLO. ¿Qué es lo que estamos planteando? Bueno, pues que la autoridad electoral dé a conocer los resultados, que se sigue el procedimiento establecido. Igual que aquí, hay un consejo electoral y hay un tribunal electoral para explicar. Entonces, ya el consejo resuelve y pasa este asunto al tribunal. Incluso ya entregaron las actas, tengo entendido. Entonces, pues hay que hacer una revisión de las actas. Eso le corresponde al tribunal electoral y conocer a ciencia cierta quien triunfó. Pero nadie se puede autonombrar o autoproclamar victorioso si no hay un órgano electoral que decide. Porque me imagino que los que participaron sabían que había un consejo y que había un tribunal. Oigan, y que se tenía que ajustarse a un fallo, también con el derecho de inconformidad y de presentar pruebas. Sí, hubieron irregularidades, pero revisar acta por acta. Y eso corresponde al tribunal. Nosotros no queremos injerencismos. Y también lo que celebro, más que otra cosa, es que no haya violencia. Cuando me pidió el presidente Lula y el presidente Petro que habláramos sobre el tema, coincidimos que lo más importante era evitar la confrontación, la violencia. Esto es parte de nuestra política exterior. La solución pacífica en las controversias lo establece la constitución nuestra en cuanto a nuestra política exterior. Y eso, yo he estado observando que ha tenido resultados. No es la violencia, no es la represión, el camino. No. La confrontación no. No, dice que no. Que termine el tribunal de hacer su trabajo y que emita una resolución. Y a partir de ahí, que se presenten pruebas, se hubieron irregularidades. Primero, que se declare un triunfador. Ya en... Con las actas en la mano, ¿no? En parte del tribunal. Dios mío. Como última instancia. Y que se justifique a detalle, con actas. A detalle. Eso es importante. Y si existe inconformidad, pues que se siga actuando por la vía legal y pacífica. Y por la vía legal. ¿Tendría mayor acción junto con Colombia y Brasil en caso de que siga la inconformidad tras el resultado definitivo? Sí, siempre y cuando se vea que hay voluntad. Que hay vocación democrática. ¿Qué descarado? Auténtica. Que no haya ni intervencionismo, ni afán de imposición, ni carga ideológica. Sino que se respete la voluntad de los venezolanos. Lo que decidieron ellos. Pero hasta ahí. También muy cuidadosos, respetuosos. Porque... Los únicos que pueden matar son los chavistas. Es libre, es independiente. Nosotros no tenemos que ir a meternos ahí. A decidir. ¿Y dónde está la autodeterminación de los pueblos? ¿Amlo? Jamás. Jamás. Tenemos que dejar que el dictador mate. Nunca queda bien. ¿Qué es lo que estamos planteando? Bueno, ahí se repite. ¿Qué clase de tipo tan descarado? De todas formas, dicen varias cosas entre líneas que deja en evidencia, ¿no? Un número uno, que sí le están diciendo Maduro. Tienes que acatar la voluntad de la gente porque ya no tienes el apoyo. Fíjate qué importante es que hayan salido a las calles masivamente y qué importante es qué clase de golpe. Lo que ha marcado aquí la diferencia es que María Corina y la oposición pusieron a buen resguardo las actas electorales de cada mesa de votación. O sea, tienen el 80% de las actas originales de cada mesa de votación. Eso es fundamental. Y debemos tomar nota todos los que queremos evitar fraudes en elecciones. Lo mismo en Cuba que en cualquier otro país. En Argentina pueden querer hacer lo mismo también. Y, por supuesto, aquí en Estados Unidos, si usted está en una mesa electoral, en un colegio electoral, quédese hasta el final, averigüe cuáles son las leyes electorales, cuáles son sus derechos y quedémonos a mirar y a ver si podemos tener el resultado de esa mesa. Eso es muy importante porque eso es lo que ha marcado aquí la diferencia. El foro de Sao Pablo y ahora el coso de Puebla, pues está actuando. Esta es la cabeza AMLO, Lula y Petro, fidelistas, terroristas. O sea, fíjate en manos de quién estamos. Pero a ellos no les conviene que Maduro se convierta en un dictador arbitrario porque todos ellos han estado luchando. Ese fue el plan de Fidel Castro una vez que cae el campo socialista, que arma el foro de Sao Pablo y que se acerca Chávez y forma todo lo que se ha formado aquí. Y es entrar las dictaduras a través del voto y, por tanto, ganando legitimidad y, por tanto, teniendo engañado al pueblo y el pueblo apoyándolos. Lo que se le olvidó a Fidel Castro es que el pueblo a él no lo apoyaba. Lo que pasa es que no había Internet, no había medios de comunicación independientes, no había libertad de expresión y, por tanto, pues él podía esconder que el pueblo no lo quisiera. Y, por supuesto, no había elecciones. Las dictaduras no sobreviven las elecciones porque la gente llega el momento en que elige la libertad. Sobre todo llega el momento. No, yo pienso que los venezolanos llevan muchos años eligiendo la libertad. Lo que pasa es que ellos se roban las elecciones y manipulan las votaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hace la diferencia aquí son las actas. Ellos no tienen cómo probar, no tienen ni en una semana ni en tres meses. Pueden imprimir actas, pero no pueden sacar los resultados desglosados por mesa. No pueden demostrar que ganaron cuando no ganaron, cuando además perdieron masivamente. Fíjense la importancia de que sea aplastante la victoria. Es súper importante porque de esa manera no cabe ninguna duda. Ni ellos pueden robarse 30 mil votos y hacer una diferencia. Es decir, es mucho más fácil arreglar una mesa o falsificar un acta o dos actas que van a hacer la diferencia. Y tú dices fulanito ganó con el 49 y el otro con el 51 por ciento. Y desglosas, oye, cuadras los números con una planista de matemática cualquiera. Cuando ves 70-30, no puedes falsificar eso, sobre todo si tú tienes las pruebas. Si la oposición tiene las pruebas, no hay manera de falsificar eso. Entonces, lo primero que estamos viendo ahí es que AMLO, Lula y Petro están diciendo a la Maduro. Compadre, el pueblo no te quiere, está. Es evidente, tienen las pruebas. No puedes meter una dictadura arbitralia porque entonces vamos a perder todos. Y no vamos a poder ayudarte. Eso es lo número uno. Que tú ves ahí. Que eso es la posición real, no porque quieran la libertad ni porque les importe lo que piense el pueblo venezolano, sino porque ellos necesitan esa fachada de legitimidad que no pueden perder. Y que todos están en plan, no, nosotros somos demócratas, no somos, somos lo que quiere el pueblo y todo eso, porque eso es lo que les da su su teatro. Bien, ahora, fíjate cómo habla de injerencia. No puede haber injerencia. No, 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 no. Aquí están matando a todo el mundo, pero no, aquí no puede haber injerencia. ¿Dónde quedó la autodeterminación de los pueblos? ¿Dónde está la autodeterminación de los pueblos? Que no la veo, porque mira que esa gente se llena la boca de hablar de la autodeterminación de los pueblos. Eso para ellos es lo más importante. Bueno, la autodeterminación de los pueblos de Venezuela parece que no es tan importante. Es más importante que no haya intervencionismo, que no haya carga ideológica, que no se utilice esto para destruir a la izquierda y que no haya injerencia, que ellos no pueden intervenir en lo que está pasando en Venezuela. Si al dictador le da la gana de pasar por arriba de la autodeterminación de los pueblos, del pueblo de Venezuela, óyeme, aquí hay que dejarlo, porque nosotros no. Eso es fundamental que él está haciendo ese hincapié. Ellos están en eso, ellos tienen que determinar, nosotros no nos vamos a meter. Bien, hay otra cosa muy importante que él está diciendo ahí, y es evidente lo que le están pidiendo a María Corina a cambio del apoyo, y es la no violencia. Hay que ser cautelosos, las manifestaciones tienen que ser pacíficas, porque entonces, imagínate, mientras sea así, sí podemos apoyar. Eso es ser cínico, descarado, asesino y jode, porque es como decir, mientras el que esté matando es Maduro, no hay ningún problema. Seguimos apoyando a María Corina, el único que puede matar es Maduro, que tiene 24 muertos ya y 40 desaparecidos, y mil y pico presos políticos. Y hay que decir, caballero, que mil y pico presos políticos ahora, pero Venezuela tiene 15 mil presos políticos. Y entonces, tú sabes, no puede haber intervencionismo. Entonces se ve que le están condicionando a María Corina el apoyo. Sí, sí, te vamos a apoyar y te vamos a apoyar tu derecho a las actas y todo eso, pero tú no puedes pedir intervención. Tú no puedes llevar el pueblo a Miraflores. Tú no puedes autoproclamarte presidente. Fíjate que él le está diciendo, tú, no se pueden autoproclamar. Tiene que ser el Consejo Nacional Electoral. Bueno, pero si el Consejo Nacional Electoral está completamente en manos del dictador. Vamos a ver en qué termina eso, pero se está haciendo presión. Se está haciendo presión y ellos están haciendo una presión a ambos, tanto a Maduro como a María Corina. Es lo que se desprende de las palabras del señor AMLO aquí, que le están pidiendo a Maduro que acate, que se acabe de largar, y a María Corina que no llame a intervención internacional. Porque aunque estamos claros que Biden no va a intervenir, pero podría intervenir mi ley, podría intervenir la Unión Europea, que está plantado y le ha negado incluso la entrada a Maduro a Europa. Podrían intervenir otros ejércitos, ¿verdad? Y, bueno, están amenazando a María Corina, chantajeándola con que si te doy el apoyo, es lo que yo interpreto, si yo te doy apoyo, pues tú no pides intervención, ni permites la intervención. A lo mejor esto fue lo que le hicieron, lo mismo que le hicieron a Guaidó en su momento. Entonces, observemos cómo están los tiros. De todas formas, a Maduro es obvio que lo están presionando también para que se vaya. Lo veo nervioso. Lo veo mal. Aquí tengo a Maduro, que ya está, lo veo, yo creo que ustedes vean esta expresión corporal de Maduro, que lo veo mal. Lo veo como que está nervioso, tiene miedo y está en las últimas. Es la sensación que me da, porque no lo veo haciendo una payasada como otras veces, en otros, no sé cómo explicarte. Tengo la percepción que me da por su expresión corporal. Está muy agarrado, tiene los brazos así, muy pegados al cuerpo y se agarra la pierna cuando va a hablar. Mírenlo aquí. Y me dicen, miren, no sé si así se va a ver como muy pequeño, espérate, déjame descargarlo. No, déjame descargarlo para que lo puedan ver completo, porque es interesantísimo. A mí me gusta. Yo soy una estudiosa de la expresión corporal y, bueno, sabemos que la comunicación, el 90% es no verbal. El 90% de la comunicación es corporal. Es tu gestualidad, es la expresión de tu cara, es las posturas de tu cuerpo, son muchas cosas, ¿no? En la comunicación lo que se transmite a nivel de palabras es solamente el 10%. Todo lo demás tu cerebro lo capta sin ni siquiera saberlo, sin ni siquiera tener que ser un experto. Sencillamente lo percibes. Mira. La red social X durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo. Elon Musk es el dueño de X y ha violado todas las normas. Y ha violado incitando al odio, al enfrentamiento de los venezolanos. Ha violado todas las leyes de Venezuela. De Venezuela ley. Hay ley. Y vamos a hacer respetar la ley. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel. Quien ha decidido sacar la red social X durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo. ¿Ves cómo se agarra ahí? En este video no se ve mucho. Deja a ver porque yo tenía otro en X, en Instagram. Que había visto otro donde estaba menos cortado. Estaba menos cortado que ese. Pero bueno, se ve que se agarra la pierna varias veces. Esta es la edición chavista y en la que está sin editar. Él se agarra varias veces, hace este gesto y sube la mano y baja y se vuelve a agarrar la pierna. Muy recto, muy como si estuvieran firmes. No lo veo confiado. No lo veo relajado. Estaba tenso. En esta intervención ahí estaba tenso. Y bueno, lo otro es que va a sacar a tuite de circulación. Porque Elon Musk, porque hay un ataque, porque tal, tal. Él se ha contradicho mucho en los últimos días. No se sostiene nada de lo que él habla. Elon Musk dice que tuvo un ataque. Que la razón por la que ellos no presentan las actas es primero porque tuvieron un ataque cibernético del que culpa a María Corina y a El Mundo, que fueron los responsables desde Macedonia. Que unos hackers de Macedonia trabajaban para El Mundo y María Corina. Y dijo que por eso no podían presentar las actas. Pero no obstante, presentaron los resultados. Entonces, ¿de dónde sacaste los resultados si no tenías las actas? Y después dice que ahora sí ya le dieron las actas al Tribunal Superior Supremo. Al Tribunal Supremo ya tiene las actas. Entonces, todo es una mentira. Pero sí lo veo, no lo veo como otras veces, tranquilo, confiado, relajado, bromeando. Lo veo ahí tenso. Entonces, sí me parece que hay una presión fuerte para que abandone. Y sí sabemos que María Corina no es Guaidó, que no es Capriles, que no es Leopoldo López. Y que es una mujer que le ha puesto hasta el final a su campaña, ¿no? Y que está denunciando abiertamente todo lo que está sucediendo y dice que no va a parar porque ella tiene las pruebas y tiene las pruebas. Y están en negociaciones. Ella está hablando con AMLO, está hablando con Petro, está hablando con Lula. Que además le ha dicho a Petro, a Lula, perdón, ella le ha mandado, ha dicho varias cosas públicamente a AMLO, que es el que tiene línea directa con Maduro. Ella ha dicho que AMLO debería decirle a Maduro que ya acabe de reconocer su derrota. Ella dijo también que espera que con el apoyo de Brasil, Colombia y México se puedan establecer unos términos de una negociación clara, firme y efectiva para una transición de poder. Esas fueron las palabras exactas de María Corina. Dijo, le pidió a AMLO que usara el canal directo de comunicación que tenía, o sea, que tenía unas conversaciones directas con Maduro para que detenga la represión y acepte los resultados electorales. Porque AMLO repite que no, que no debe haber violencia, pero Maduro se está reprimiendo y se está matando. Entonces María Corina dijo textualmente el gobierno mexicano tiene una enorme responsabilidad en esta hora porque tiene el vínculo, el canal directo con Maduro. O sea, están hablando. Ella lo dijo esto en una conferencia de prensa con medios mexicanos virtualmente, por supuesto. Entonces dice que pidió a AMLO que le haga saber a Nicolás Maduro que su mejor opción es aceptar los términos de una negociación razonable con garantías para las partes que parte de reconocer el resultado del 28 de julio y que detenga la represión. Ese es un mensaje muy importante que yo le pido, dijo María Corina al gobierno mexicano que pueda transmitir, que haga respetar los derechos humanos y que liberen todos los detenidos. Bueno, tengo que decir que lo dije yo ayer aquí antes de que se publicara, antes de que se reconociera oficialmente que hay una unas conversaciones y unos para una negociación. Me tengo que poner esa flor porque yo lo dije y lo saqué de una línea de una omisión que hace ella prácticamente, pero de una línea que dijo estamos. Ha habido contactos, pero no se puede decir que sea una negociación todavía, pero sí está en camino, en camino a una negociación. O sea, están tratando de negociar la rendición de Maduro por presión internacional y presión interna, que hay que decir que siempre ha sido también la estrategia de Rosa María Payá con Cuba. Me estaban diciendo aquí algunas claras venezolanas que por qué yo no hablo de Cuba. Bueno, porque me da la gana de hablar de Venezuela contra las dictaduras, hablo lo que yo quiera, como si quiero sentarme aquí mañana a hablar de maquillaje. ¡Gracias!